Teoría de bandas La teoría de bandas es una representación de cómo los electrones se mueven a través de bandas por medio de energía suministrada. Esta teoría es muy útil ya que nos ayuda a comprender la capacidad que tienen los compuestos para conducir electricidad. Para poder entender mejor esta teoría necesitamos representar de una forma gráfica lo que pasa con los electrones. Para la representación contamos con una banda donde los electrones están en reposo llamada banda de valencia. El objetivo es hacer que dichos electrones pasen a la banda de conducción, pero para que esto ocurra se deberá aplicar energía. Dicha energía excitará los electrones para que puedan pasar a ese nivel. Entre más grande sea la distancia entre las bandas, mayor energía se necesitará y en algunos casos no ocurrirá el salto. La facilidad para que los electrones pasen a la banda de conducción determinará con qué tipo de materiales estamos tratando. Tenemos los conductores, semiconductores y aislantes. Empezaremos hablando de los conductores. El ejemplo más simple son todos los metales, ya que estos por naturaleza tienden a perder electrones de su último nivel energético. Dado su tipo de enlace que es metálico, los átomos se agrupan de manera muy cercana entre ellos, por lo que es muy fácil perder y ganar electrones de los átomos vecinos. Si aplicamos energía a estos compuestos, muy fácilmente ocurrirá este movimiento de electrones generando una corriente eléctrica. Semiconductores Estos son compuestos que no conducen electricidad, pero cuando se les suministra la suficiente energía o se les adicionan otros elementos, pueden generar corriente eléctrica. Se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son de un único tipo de átomo. Los más usados son el germanio y el silicio. Al tener enlaces covalentes a temperaturas normales, no conducen electricidad. Pero al aumentar la temperatura, los electrones se excitan, por lo que algunos electrones rompen el enlace e intervienen en la conducción eléctrica. En el caso de los extrínsecos, se le adicionan impurezas haciendo que sus propiedades cambien. Estos a su vez se dividen en dos tipos. El tipo N, que significa negativo, donde aquí se agregan elementos que al formar enlaces con la red, sobra un electrón del elemento adicionado. Para los tipos P, que significa positivo, se adicionan elementos a la red que generan vacancias, por lo que uno de los silicios no formará el enlace y ese electrón del silicio quedará deslocalizado. Para ambos casos, al aplicar energía al material, los electrones que no formaron enlaces ayudarán a la conducción eléctrica. Cuando se deje de suministrar energía, la corriente eléctrica disminuirá, volviendo a hacer que los materiales sean aislantes. Aislantes Estos materiales están hechos principalmente de enlaces covalentes. Como ya vimos en el video de enlace covalente, para estos compuestos los electrones que forman los enlaces se encuentran en equilibrio y les es muy difícil que aunque los enlaces se rompan, los electrones puedan moverse libremente. Esto debido a que los materiales no están constituidos en red, sino de manera lineal, ya que para el ejemplo del PBC, que es un polímero, los hidrógenos y el cloro no pueden formar más enlaces, por lo que el flujo de electrones queda muy limitado. Habiendo visto la naturaleza de los distintos materiales, con la teoría de bandas podemos ver que tan fácil es conducir electricidad. Para los conductores, la brecha entre bandas es casi cero, por lo que no costará trabajo hacer que pase corriente eléctrica. Para los semiconductores, esta brecha entre bandas se hace más grande, por lo que tenemos que suministrar mucha energía para que pueda haber conducción eléctrica. Por último, para los aislantes, la brecha entre la banda de valencia y conducción es tan grande que es casi imposible que pueda haber corriente eléctrica, aunque se le suministre mucha energía. En resumen, la capacidad de los materiales de conducir electricidad dependerá de cómo estén constituidos atómicamente y de la energía suministrada para que esto ocurra. La teoría de bandas nos facilita el entendimiento de qué tan fácil será la conducción eléctrica en diferentes materiales. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!